que tú vives con tres mujeres en una misma casa que y quién es tengo 20 años muy buena noche mi gente bendiciones para todos y cada uno mientras chicho severino tiene tres mujeres viviendo en la misma casa y 20 carajitos leonel fernando se le lleva los pollitos de gallinero a danilo medina bueno señores vamos a iniciar de manera inmediata ya ustedes pudieron ver el tema que tenemos para tratar esta noche resulta recuerden que ayer hizo un vídeo donde le informaba que la directora de prosoli dijo el domingo en el canal 11 que los programas quédate en casa tanto para la cédula y la tarjeta se prolongarían hasta diciembre en el día de ayer en el día de ayer louis abina de él en su lanzamiento o presentación de su primeros 100 días de gobierno dijo que no podían sostener que el gobierno no podía sostener los programas de ayuda quédate en casa fase 1 y fase 2 tampoco el patín antes de continuar si usted todavía no se ha suscrito a este canal pues hágalo de la campanita para que le lleguen todas las notificaciones y de la me gusta si le gusta el vídeo vamos de manera inmediata vamos a ponerle a luís abina de programa social preguntas en torno a programas sociales que tengan aquí los presentes la dama por acá señor presidente buenas señor presidente después de haber escuchado las respuestas me siento sumamente orgullosa de haberlo elegido como mi presidente mi pregunta es nosotros los padres dominicanos que tendremos que quedarnos en casa ayudando a nuestros niños con la tarea mentado para ayudar a esos padres que tenemos que ayudar a nuestros niños en casa mira hay varios programas sociales primero programas como el caso de fase fase 1 y fase 2 para los que están desempleados a partir del cobi y quédate en casa también que es un programa social programa del gabinete social también fuera ya de lo que tiene que ver con el tema del empleo qué vamos a hacer nosotros qué vamos a hacer nosotros estamos manteniendo todos esos programas con un esfuerzo extraordinario que ha hecho el gobierno hasta finales de este año es absolutamente imposible continuar con los programas fase 1 y fase 2 desde a partir de enero del 2022 pero si estamos estudiando especialmente para atender la educación mantener en casos específicos el programa ese quédate en casa y para los padres y eso pro soli los programas de solidaridad que dirige gloria reyes está estudiando ese proceso para ayudarlos pero además vamos entonces hacer el programa lo que habíamos hablado de la doble de duplicar los programas de solidaridad precovi y aumentarlas en 200 mil mujeres mujeres y hombres pero la mayoría mujeres más bueno señores eso fue todo por el momento hasta la próxima chao que pasen feliz resto de la noche pero también es muy buena y ah 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 ah